El ejercicio nos dice si coseno de tita es igual a raíz de 2 sobre 3, encuentre el tangente de tita. Entonces resolvemos con un triángulo rectángulo aquí, le ponemos tita de este ángulo, recuerda que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, buscas este lado que te falta, llámale cualquier letra, por pitágora, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Serían estos los catetos y estos los catetos. Entonces simplifica 3 al cuadrado 9, aquí te queda 2, lo pasas a restar, y te queda 7, que es igual a a cuadrado, sacando raíz de cada lado, a es igual a la raíz cuadrada de 7, que sería este cateto que te falta. Ahora recuerda que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que es la a, que vale raíz de 7 dividido entre el cateto adyacente. Ahora, como yo tengo aquí un radical en el denominador, multiplico por el mismo radical para racionalizar, arriba me queda 14, raíz de 14, abajo 2 por 2 es 4, y raíz de 4 es 2. Entonces el tangente del ángulo lo tenemos. Lo suelto fácilmente.